Lección, mi nueva tonalidad, velocidad moderada, técnica no tiene, libre vamos a poner y dinámica fuerte, a mi señal, un, dos, tres, cuatro, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 es tonalidad de Fa, Fa sube al Do central, para bajar luego el Fa, la nueva tonalidad, es muy fácil de tocar, los dedos en posición, debes siempre recordar. Lección, la foca feliz, velocidad vivamente, técnica ligado y dinámica fuerte, un, dos, tres, cuatro, Es una foca feliz, en el circo es actriz, balancea su nariz, la pelota en el mar. Lección, valentía en el mar, velocidad moderada, técnica ligada, muy pegaditas las notas y dinámica suave, empezamos, un, dos, tres, cuatro. Navegar en el mar, cuando hay un temporal, hay que ser muy capaz, valientes también. Mira las olas del mar, como cantan en furor, pero el sol ya saldrá, y el mar calmará. Lección, lluvia, lluvia, velocidad alegro, medio rápido, técnica, estacato, dinámica, medio suave la primera, y medio fuerte la segunda repetición, empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Las gotas de lluvia caen sobre mi hijo, piti pata, no importa mojarnos los dos, todos rayos nos rodean produciendo un gran ruido, piti pata que ayubica en el cielo Dios. Lección, canta pájaro, canta velocidad moderada, técnica ligada, notas pegaditas, dinámica suave, fuerte, suave. Un, dos, tres, un, dos, tres. Oye al pará, rico en el árbol, como canta su sesión, que me la voz no lo crees tú, que placer me da su canción. Lección, ay, 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 velocidad moderada, técnica. Calibre, dinámica, fuerte, posición de sol. Un, dos, tres, cuatro. Sol, la, si, la, si, do, re. Si, do, re, dos, si, la, sol. Sol, la, si, la, si, do, re. Re, dos, si, do, si, la, sol. En la posición de sol, nuevas notas tocarás, nómbralas al practicar y muy luego los habrás. Lección, la trompeta llama, velocidad vivamente, rápido, técnica ligado y staccato, dinámica fuerte. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. La trompeta sonará al amanecer. Para ver salir el sol, no hay que madrugar. ¿Quién se quiere levantar con el astro rey? La trompeta sonará al amanecer. Fantasmas, velocidad alegro, técnica ligado, staccato, dinámica fuerte, suave y termina fuerte. ¿Empezamos? Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Fantasmas, un, dos, tres, tres, cuatro. Mira por aquí, mira por aquí, mira por allá, tal vez los fantasmas, buscan dónde están. Lección escalando la montaña, velocidad moderada, técnica libre, dinámica libre. Un, dos, tres, cuatro. En la derecha está en posición de sol. Lección danza holandesa, velocidad alegro, rápido. Técnica ligado y staccato, dinámica suave, la primera y fuerte la segunda. Un, dos, tres. 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 Gracias por ver el video.